Hoy la rueda de mesa va a tratar de distintos temas que queríamos compartir con vosotros en los medios de comunicación para que también viese encargado a la ciudadanía. En estos últimos días, como sabéis, se está emitiendo el recibo de tratamiento de recogida de residuos sólidos urbanos por parte de la Mancomía de Municipios, de la empresa suya, Argisa, y son muchos los inmenses que están recibiendo en su casa el cobro de este recibo. Ya el Partido Socialista, en su momento, inició una campaña informativa para explicar a la ciudadanía el motivo de por qué Mancomía estaba cobrando de manera independiente, como hasta ahora no había ocurrido. El recibo, pero sí hemos tenido numerosas visitas de ciudadanos que han venido a la sede del Partido Socialista queriéndose informar y un poco confundidos o descriptados, pensando que se les está cobrando doblemente por el mismo servicio. Dado esta queja por parte de los ciudadanos, vamos a volver a empezar con esa campaña informativa a través del PSOE, que en su día ya se difundió a los ciudadanos para que tuvieran conocimiento de qué es lo que había ocurrido. Pero sí me gustaría volver a dejar claro, porque además así lo hicimos en aquel pleno donde votamos en contra, de que no hay una nueva tasa. De hecho, hasta ahora sabéis que en el año 2008 las recogidas de basura eran 76,80 euros y el tratamiento de la basura eran 43,20. En total, 120 euros que era lo que pagaban. Pero como veréis, en esos 120 euros ya venía incluida la base de tratamiento de basura, que es la que realiza la Mancomunidad. Debido a la deuda que el Ayuntamiento mantenía con la Mancomunidad de municipios, al igual que otros municipios, es decisión de la Mancomunidad el cobrar ellos directamente esta tasa al ciudadano porque así se garantizaba el ingreso de este servicio. Por lo que en el año actual, si el Ayuntamiento no hubiese tenido el afán recaudatorio y la subida velada de esta tasa, tendría que haber eliminado, haber reducido de esos 120 euros los 43,20 euros que ya estaban cobrándose de manera separada por parte de la Mancomunidad. Por lo que tendríamos en total que pagar, o la tasa debería de ser, de 76,80 euros. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues queremos explicar de nuevo a la ciudadanía que no se está cobrando doblemente por un mismo servicio, sino que la tasa que la Mancomunidad está cobrando de manera separada del Ayuntamiento tenía que haberla reducido de la tasa de basura inicial. Y así no lo ha hecho. Tanto no lo ha hecho, sino que está ingresando una tasa de basura mucho mayor de la que al principio tenía que hacer. Con esto queremos dejar claro que no hay intención por parte de la Mancomunidad, esta no es una tasa nueva por parte de la Mancomunidad de municipios, no ha habido un servicio nuevo que se esté prestando, sino que se ha debido prestando durante todo este tiempo y que lo único que ha hecho la Mancomunidad es cobrar de manera separada lo que el Ayuntamiento no le abonaba. Los ciudadanos están viendo que continúan pagando la misma tasa de basura en estos últimos años y de ahí que se haya podido pensar que se está cobrando doblemente por un mismo servicio. Habría que pedirle explicaciones, o los ciudadanos deberían pedirle explicaciones al Ayuntamiento de por qué no redujo en su momento la tasa de tratamiento de basura de la Mancomunidad de la tasa de basura inicial. De ahí que, como digo, vamos a iniciar una campaña informativa para dejar claro cuál ha sido la postura del Partido Socialista, cuál ha sido la intención de la Mancomunidad y que también cada uno saque conclusiones que yo creo que son claras y ha sido una manera de aumentar aún más una tasa de basura que es una de las más caras de la Comarca. Por otro lado, también quería informaros de la presentación de dos mociones para el próximo Pleno que se va a realizar por parte del Partido Socialista en relación a distintos temas. Como también sabéis, el nuevo alcalde parece que ha querido dar un giro a las formas que hasta ahora mantenía con la oposición, que ese giro no es más que establecer las mismas reglas democráticas que en cualquier ayuntamiento se debería de haber mantenido con el grupo mayoritario de la oposición y con el resto de grupos políticos. En este caso, una de las opciones que vamos a presentar, aunque él ha anunciado algo en prensa, nosotros queremos profundizar aún más, es sobre los medios de comunicación, sobre la radio televisión municipal. El partido entiende que la radio televisión municipal durante todo este tiempo ha vivido al margen de la realidad de los ciudadanos de la línea, entiende además que no ha reflejado la pluralidad que existe en nuestro municipio y tampoco ha reflejado la sociedad linense y que por lo tanto ha sido de una manera cerrada obviar una parte de la ciudadanía como era la de la participación de los distintos grupos políticos, de los partidos políticos en la radio televisión municipal. De ahí que vamos a proponer que desde el ayuntamiento se elabore una ordenanza municipal que regule tanto los contenidos, las prioridades como los tiempos de los distintos grupos políticos en función de su representación municipal y evidentemente en función de la representación electoral que han obtenido en los últimos comicios. Por otro lado, además, aunque él lo haya anunciado, vamos a pedirle que así se haga efectivo la participación de nuevo del Partido Socialista en Sondeco, la sociedad de medios de comunicación. De igual manera, el que la elección del director de la radio televisión municipal sea aprobada por el pleno de la corporación, y si pudiera existir consenso, yo creo que todos nos daríamos por satisfechos, pero con que sea aprobado por el pleno de la corporación nos daríamos por satisfechos, además de algunas otras medidas como dotar a los redactores de sus medios de un libro de estilo en el que conozcan y quede claro cómo se llama a cada cosa que tiene que contarse. Además de potenciar aún más en el desarrollo del trabajo de los redactores, pues su libertad de información a través de un estatuto del periodista o de un comité de redacción. Yo creo que algunas de estas medidas, no las quiero leer todas porque conllevaría un tiempo, pero sí que yo creo que es un poco normalizar lo que hasta ahora había sido anormal en este municipio, que era pagar una televisión pública que pagamos todos los mileses y que estuviese al servicio de un grupo político concreto que es el Partido Popular, que es el que gobierna en este municipio. Además vamos a pedir que desde el primer momento en el que se haga necesario, sea una auditoría externa que analice las cuentas de sondeo, que analice en qué se está gastando el dinero, cuáles son los ingresos que reciben y que den un poco de transparencia a todos los ciudadanos que es nada más y nada menos qué es lo que se hace con el dinero que todos pagan. Como sabéis, es intención de este alcalde el que así sea, nosotros queremos profundizar un poco más, esperamos y estamos esperanzados en que sea acogida de buen grado esta moción y se acepte por parte de todos los grupos políticos, ya que no sería nada más que, como digo, normalizar lo que hasta ahora era normal, que era la utilización de un medio público para un fin concreto y partidista como era que hasta ahora se venía realizando. Y por otro lado, la segunda de las mociones que vamos a presentar, ya en su día, en la última reunión se le comunicó o al menos se le dejó claro al nuevo alcalde y es que la situación actual en la que, situación económica me refiero, en la que actualmente está asumida el ayuntamiento de la línea con el impacto de manera puntual de las nóminas a los trabajadores municipales, las deudas a los proveedores, las sentencias como la que hemos tenido hace poco de inhabilitación al alcalde de la ciudad por el impacto de una deuda con una empresa. Desconocemos si hay más empresas que puedan estar en esta misma circunstancia y que puedan ocasionar de nuevo futuras inhabilitaciones. Yo creo que todos somos conocedores y queremos ser conocedores de cuál es la situación. Gracias.